Oye, en este momento estoy en República Checa, pero para que esto tenga un poco de sentido tenemos que retroceder una semana en Santiago de Chile. No me di cuenta que estaba lloviendo. Cuéntame, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos en el lanzamiento del nodo Exportador Revolución Divulgativa, más conocido como Nodo Nerd. ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? 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 Ya, estoy en este momento en una ciudad que se llama Olomuk, en República Checa, y vengo, voy a cerrar la edad. Y vengo a un festival de cine científico que se llama AFO. Junto a este festival científico existe lo que se llama el Camp for Science. Traigo un proyecto de documental científico que estoy desarrollando. No tengo idea de cómo me va a ir. Vamos. Oye, y como siempre, estas reuniones tienen una foto grupal. Y aquí estamos tratando de recopilar a toda la gente para la foto. Todos estamos participando aquí en este encuentro Camp for Science. Oye, lo que vamos a hacer ahora es que después de haber trabajado varios días en todos nuestros proyectos, vamos a presentar aquí, vamos a presentar nuestros proyectos a productores, a distribuidores, y gente que posiblemente quizás haga colaboraciones. Es importante esto. No estoy nervioso igual, porque hemos trabajado harto el proyecto. ¿Estás preparado? casi. ¿Estás nerviosa? No sé si estoy nerviosa. Poquitito. Ánimo. Y la presentación es una capilla. Ya, se acabó. Estuvo genial. Me dieron muchas recomendaciones. Intertenido. Oye, ahora voy a ver una película chilena que está en la competencia oficial. Y aquí tenemos uno de los productores. Gracias Ricardo. Tenemos un montón de audiencia. Oye, sí, yo creo que vean la cantidad de gente que va a ver. Estuvieron, está lleno. Todos vinieron a ver una película chilena sobre astronomía. Se apagan las luces, esperamos que todo el mundo disfrute. Así que bueno. Bueno, y como venimos como delegación hoy día, en este momento, aquí tenemos un panel. Vamos a presentar lo que nosotros hacemos hacia el público. Un saludo. Vamos a presentar la película. Vamos a presentar la película. Un saludo. y envío mis saludos a... en muchos lugares. Me encanta estar aquí. Yo sé que no publiqué todos los videos en Abrilvide 2000. Estuve casi una semana sin subir videos. ¿O una semana? Sí. No sé cuándo usted está arriba. Pero me encanta que cuando yo no subo videos me preguntan Ricardo, ¿estás bien? ¿En qué lugar de la tierra andas? Bueno, estoy en República Checa. Y la verdad es que tengo que concentrarme en esto. Tengo que estar de lleno porque YouTube no es lo único que yo hago. Yo estoy tratando de hacer contenido audiovisual de alta calidad. ¿Viste el documental? Está aquí en YouTube el que yo hice y quiero hacer más. Y estoy trabajando en otros proyectos. Y se vienen un par de cosas que me van a tener publicando poco. Ya les voy a estar contando. Pero voy a seguir estando acá. Voy a seguir publicando el podcast. Voy a seguir haciendo lo que me gusta. Que es comunicación científica a través del audiovisual. Y ahí tengo que volver. Tengo más reuniones ahora. Así que me quedé aquí hablando. Oye, espero que te esté gustando todo esto. Nos vemos en un siguiente video.